y llegamos a chinatown y así hay otro signo donde tiene chinatown y ahí está chinatown representando gracias a la gente se para en el mismo medio no se espera aquí vamos a acercarnos por acá a ver que vean a ver que se puede ver tienditas y cositas así que chinatown en london para que no se lo cuente